Limitless es una serie de televisión basada en la película del año 2011 del mismo nombre. La misma sirve como secuela, pero a la vez se basa en nuevos personajes y nuevas historias. Hoy he sido traerte 12 curiosidades de la misma para que compartas con tus amigos, así que sin perder más tiempo ni hacer más preámbulo, comencemos. Número 1. El actor Bradley Cooper, además de ser productor ejecutivo de la serie, repite el papel de Eddie Moran, ahora como senador, que es una parte angular de la trama de la primera temporada. Número 2. Bradley Cooper y Jake McDormand aparecieron en American Sniper del año 2014, dirigida por Clint Eastwood. Cuando Cooper se convirtió en productor ejecutivo en el show de televisión, recomendó a McDormand para el papel principal. Número 3. Según THR.com, este programa fue cancelado oficialmente el día 25 de mayo del año 2016, un día después de que se le informara al presidente de CBS, Glenn Gellar, que los productores estaban tratando de encontrar un hogar para la segunda temporada. Dijo, estoy realmente triste al informar que Limitless no continuará en ninguna plataforma. Muchas gracias a todas las personas que vieron la serie. Número 4. Las fotografías de antes y después de personas que han pasado por los ensayos de la droga NZT son reales, excepto que los efectos secundarios son de metanfetaminas, no de NZT. La mayoría de las fotos provienen de Face of Meth, una campaña utilizada para mostrar los daños de la vida real que puede tener la metanfetamina en una persona. Número 5. Neil Burger, quien dirigió la película del año 2011, fue programado para regresar como director del episodio piloto. Sin embargo, se retiró para dirigir el episodio piloto de la serie Billions. Mark Webb, director de las dos películas de The Amazing Spider-Man, lo reemplazó. Número 6. Cada vez que Brian Finch toma la droga NZT, la pantalla del televisor cambia de la paleta de colores regular a un tinte amarillo, similar a la película protagonizada por Bradley Cooper. Número 7. En el episodio 2 de la primera temporada, Brian, después de tomar NZT, confunde un derrame cerebral y un ataque cardíaco como si fueran la misma cosa. Número 8. La serie suele incluir buenos homenajes y referencias. El episodio 7 es una cita constante al hit ochentoso Ferris Puller's Days Off, mientras que el episodio 11 incluye varias referencias a Pulp Fiction del director Quentin Tarantino. Número 9. Jake McDormand usó una guitarra Gibson en el episodio piloto de la serie. Número 10. La fecha de nacimiento de Brian Finch, el personaje principal de la serie, interpretado por McDormand, es el 25 de abril del año 1987. Número 11. Al final del capítulo 9, Brian tiene una serie de fantasías acerca del equipo especial que reunió, al que apodó Brian Touchables. En una de las secuencias, se le ve dando RCP frenético a Nasreen, interpretada por Mary Elizabeth Manstrantonio. Este es un guiño a la escena de RCP que hizo con Ed Harris en The Abyss, de 1989 dirigida por James Cameron. Brian incluso usó la línea de Ed Harris en esa escena. Nunca renunciaste a nada en tu vida. No te rindas ahora. Lucha. Número 12. El nombre del equipo especial de Finch, es una referencia al filme The Untouchables, de 1987, dirigida por Brian De Palma. Y protagonizada por Kevin Costner y Sean Connery, con Robert De Niro interpretando a Al Capón. Y bueno, esas fueron 12 curiosidades de la serie televisiva Limitless, o Sin Límites, que en lo personal lamento que haya sido cancelada, ya que mantenía cierta calidad que no es muy común encontrar en series de tan larga emisión. Aunque también obtuvo algunas fallas, ya que teniendo tanto potencial, la televisora se decidió por hacer un programa policíaco, cayendo en un cliché que la gente había visto en infinidad de shows con anterioridad. Pero aún así sigo esperando a que quizás Netflix haga una segunda temporada con más presupuesto, o que finalmente se haga una secuela acerca de Eddie Morra, porque aquí entre nos lo prefiero a él en lugar de Brian Finch. Pero bueno, si quieren un video hablando del potencial de la serie, déjenlo en la sección de los comentarios. Esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias por ver el video, significa mucho para mí. Yo me despido, mi nombre es Isby, y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!